qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de powerpoint completo aquí en su canal El Tío Tech, esta es una clase muy importante probablemente una de las más importantes de todo el curso porque en esta clase vamos a aprender a usar la vista de moderador una vista que muy pocas personas saben utilizar al momento de iniciar una presentación entonces qué es la vista de moderador cuando nosotros vayamos a presentar nuestra diapositiva en algún proyector en un aula de clases en algún auditorio o últimamente en una reunión de zoom o de Google Meet vamos a tener disponible la opción de utilizar la vista de moderador y cuál es la vista de moderador para ver este tipo de vista tenemos que iniciar una presentación ok entonces vamos a iniciar la presentación con este botón de acá y ahora que nuestra diapositiva está en pantalla completa tenemos que ir aquí a la parte inferior izquierda a los tres puntitos y seleccionar la opción vista de moderador mostrar vista de moderador ok y esto nos dirige a esta ventana una ventana de moderador en donde contamos con bastantes herramientas para gestionar o llevar de una mejor manera a nuestra presentación ok esta vista de moderador está diseñada exclusivamente para cuando estemos proyectando en nuestra diapositiva en un proyector en otra pantalla o en alguna otra parte el objetivo es tener dos pantallas una donde únicamente se vea lo que está dentro de esta área dentro del área de la diapositiva y otra pantalla que es exclusivamente para el expositor para el moderador que pueda ver todos estos elementos de acuerdo un error que suelen cometer muchas personas es iniciar una presentación y no utilizar la vista de moderador esto solamente es válido si solamente tenemos una pantalla o en zoom por ejemplo porque en zoom esta vista de moderador no está habilitada lo que sí se puede hacer en google meet esto de proyectar en reuniones de google meet o de zoom les voy a enseñar más a detalle en otra clase ok antes de terminar el curso pero por lo pronto quiero mostrarles que si tienes dos pantallas si estás proyectando en google meet o si estás proyectando en un proyecto oro en otra pantalla tienes que utilizar la opción de la vista de moderador porque aquí no solamente vas a tener un controlador de tiempo que te va a indicar cuál es el tiempo que estás ocupando en cada diapositiva sino también vas a tener más herramientas como la vista de las notas en donde vas a poder poner tus ayudas y días principales secundarias comentarios citas fechas cosas que serían dificultosas de recordar pero con la vista de notas aquí en la parte lateral ya no necesitas memorizar y esto no es posible de ver cuando estamos presentando de la manera convencional además al igual que en la vista convencional de hecho vamos a salir de la vista de moderador vamos a ver que aquí en la parte inferior tenemos algunos controladores primero para ir a diapositiva anterior a la siguiente luego tenemos las opciones de puntero de pluma de marcador que podemos utilizar si queremos hacer indicaciones hacer apuntes no es cierto en primer lugar tenemos el puntero que es básicamente emula un puntero láser luego tenemos la opción de la pluma en donde podemos hacer escrituras dentro de nuestra diapositiva y a su vez podemos cambiarle el color podemos y poder hacer anotaciones de cualquier tipo dentro de nuestras presentaciones ok y cuando salgamos de nuestra presentación nos va a salir este aviso que nos va a preguntar si queremos conservar lo que hayamos dibujado o no en este caso yo no quiero conservar ninguna de estas anotaciones así que le voy a dar a descartar que más opciones tenemos dentro de la vista de presentador no de moderador de presentador tenemos también el resaltador donde al igual que la pluma podemos cambiarle de color o incluso utilizar el borrador para borrar todas las anotaciones que hayamos hecho en nuestra diapositiva estas anotaciones se pueden mantener ahí mientras continuamos la presentación ok no es necesario borrarlas para deshabilitar ahorita que el puntero deje de ser un marcador ok noten que ahorita sigue siendo marcador si quiero que vuelva a hacer el mouse y hacer un clic para cambiar de diapositiva puedo simplemente hacer clic aquí nuevamente en el indicador de estas herramientas y volver a seleccionar la opción de marcador o en el caso de que estuviera usando en la pluma puedo volver a hacer clic en la pluma para deshabilitar esta opción ok otra opción más rápida más práctica es por ejemplo si tengo seleccionada el resaltador simplemente presionó la tecla escape y el cursor ahora está normal ok podemos usarlo para continuar con la presentación ahora que más herramientas tenemos acá tenemos la vista de clasificador de diapositivas donde vamos a ver todas las diapositivas que tengamos en esta presentación y sepan que mientras estamos en esta vista en la proyección en la otra pantalla en la pantalla del proyector esto no se va a ver esta ventana que estamos viendo actualmente no se va a proyectar ok tengan en cuenta luego tenemos la opción de lupa que si le hacemos clic y luego hacemos clic en otra parte por ejemplo por acá nos va a dar una pequeña vista de zoom ok y para mover simplemente arrastramos con el mouse para movernos a lo largo de la diapositiva y si queremos dejar de utilizar el zoom hacemos clic derecho y ya está de acuerdo por último tenemos la vista de subtítulos que les voy a enseñar en una clase posterior así que ni la vamos a tocar por el momento muy bien entonces vamos a continuar con la vista de moderador y noten como todas las herramientas que mencionamos están dentro de esta vista de moderador además de otras funciones por ejemplo en la parte superior tenemos la opción de mostrar la barra de tareas que es la barra donde están todos nuestros accesos directos donde está la opción de windows etcétera ok podemos mostrarla y ocultarla utilizando este botón luego tenemos la opción de configuración de visualización en donde podríamos cambiar en la manera en que se están proyectando en nuestras pantallas y por último la opción de finalizar presentación de acuerdo luego tenemos un temporizador por la parte izquierda en este caso que nos indica cuánto tiempo estamos utilizando en toda la presentación y si queremos podemos utilizar este botón para reiniciar el cronómetro ok tal como ustedes pueden observar y podemos pausarlo por supuesto y reanudar lo de acuerdo luego en la parte derecha como ya les mencioné tenemos la vista de notas y la vista de la diapositiva siguiente y como les mencioné nada de esto es visible para una persona que está viendo nuestra proyección ya sea en otra pantalla en un proyector o en una reunión de google meet si estamos utilizando zoom ahí sí lamentablemente todo esto es visible para ellos y por lo tanto debemos ocultar esta vista de moderador para que ellos no vean nuestras notas y cualquier otra cosa externa que tengamos en nuestras diapositivas para esto yo tengo una solución que les voy a presentar como el último bonus de este curso que va a ser cómo presentar tus diapositivas haciendo uso de tu celular es decir vas a poder utilizar tu teléfono para que pases a una diapositiva a otra y esto va a funcionar en todas ocasiones siempre y cuando tengas un dispositivo que esté utilizando una misma red wifi o por defecto el bluetooth ok así que estén atentos al sitio web porque ahí voy a poner este tutorial de cómo presentar una diapositiva con tu celular ok y bueno antes de terminar quiero enseñarles cómo configurar para que cuando inicien una presentación utilizando varias pantallas utilizando un proyector se habilite la vista de moderador siempre tienen que venir aquí a la pestaña presentación con diapositivas y habilitar esta pasilla usar vista moderador y siempre mantenerlo en automático es lo recomendable de acuerdo de esta manera cuando nosotros presentemos la diapositiva se va a proyectar correctamente teniendo en una pantalla la pista de moderador y en la pantalla proyectada nuestra presentación como tal de acuerdo muy bien entonces esta clase como les repito ha sido una de las más importantes de todo el curso y espero hayan aprendido a utilizar esta vista de moderador correctamente como se debe y empiecen a aplicarla en sus presentaciones de acuerdo por mí eso ha sido todo nos vemos en la siguiente clase ya de este último módulo del curso de powerpoint y no olvides suscribirte y dejar tus preguntas en los comentarios por mí eso ha sido todo nos vemos en la siguiente clase hasta pronto